Amigas, amigos, continuamos y regresamos a esta conexión digital que sostenemos con el doctor Leopoldo Córdoba Romero, él es médico pediatra. Doctor, por fortuna quienes residimos en Estados Unidos y en otras naciones donde los esfuerzos de estos gobiernos han logrado alcanzar la meta o acercarse para inmunizar a la población, vemos con asombro como hay países que todavía luchan con la voluntad de esos pueblos o también con la transparencia en las cuentas para que puedan darle los números y poder adquirir esas vacunas necesarias para inmunizar a sus nacionales. Ojalá existiera la voluntad política en Venezuela, en nuestro país, para que la población se sienta más segura de regresar a la vida en esa adecuación como debe ir poco a poco el regreso a la normalidad. Doctor, ¿cómo aprecia? A la distancia, porque creo que tanto usted como este servidor nos mantenemos conectados con nuestro país, con lo que adolece nuestro país, que es la falta de protección en servicios públicos como la salud, la garantía de mantener con vida y satisfacciones a nuestros pobladores, sabemos que más bien se le da la espalda desde Miraflores a la salud de los venezolanos. ¿Cómo aprecia la distancia, la precaria situación de los hospitales en nuestro país? Lamentablemente, las palabras hablan por sí solos, las noticias que recibimos nosotros de Venezuela, de familiares, de amigos, de personas que han enfermado, que están hospitalizados, o que han fallecido. Todos nosotros en el exilio tenemos gente muy querida y apreciada que sabemos pues que se nos han ido por los problemas en Venezuela. Venezuela está colapsada de hace mucho tiempo. Esto es lo que ha sido, ha sido la guinda de la torta, porque el sistema sanitario viene muy mal de hace tiempo. Los registros epidemiológicos no se han conocido. Lo primero que se necesita es tener una transparencia. Todo país civilizado da una transparencia de su data, de su caso, para que la comunidad general y todo el mundo esté consciente de la situación. O sea, no es tapar la realidad. Es decir, hay tantos casos, y en Maracaibo hay más, o en Talaurea, o en Valencia, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Y se trabaja en conjunto. En Venezuela hay talento en todas las áreas de la ciencia, del saber y de humanísticos también. Entonces, ¿cómo es posible que sea desaprovechado la experiencia de tanta gente? ¿Verdad? Y no ha sido oído. Lamentablemente, ha sido realmente una actitud desde el principio. Cuando Venezuela, empezando la pandemia, no pagó sus deudas que tenía con la OPS y con la Organización Mundial de la Salud para poder haber recibido el lote de vacunas. Después empezó la experiencia triste de las vacunas Sputnik rusa, que la segunda dosis nunca llegó y la gente se quedó parcialmente inmunizada. Después vienen las vacunas chinas y entonces la Sinovac y la otra, que empiezan a llegar a engoteo y la gente dice, ¿qué hago? ¿Cómo cumplo mi esquema? Por supuesto, hay que reinventarse y poner vacunas mezcladas de una y otra, que no es que van a hacer daño, sino que no son tan efectivas porque no están diseñadas para eso. Entonces, tenemos nosotros ahorita a nuestros compatriotas que tienen un carnaval de vacunas que han recibido. Y gracias a Dios que han recibido, porque más de una vez se habló y las autoridades de allá y el doctor Julio Castro y toda la gente decía, señor, póngasela que encuentre, pero no deje de ponérsela. Después empezó el llamado turismo de vacuna, la gente empezó a viajar y sin embargo a todos estos países con la idea de vacunarse. Y todos tenemos familiares que han venido de Venezuela para que ponerse la vacuna y se les ha puesto. Y el gobierno de Estados Unidos en forma gratuita pone la vacuna, hace las pruebas, porque lo que nos interesa es erradicar el problema a nivel global. Aquí no estamos en una isla. Esta es una infección que se transmite por el aire y aquí nosotros no estamos en una cúpula. Estamos en conexión directa con el mundo y nos tiene que preocupar lo que pasa en otros países. Lo triste es que para el día de hoy todavía no tenemos una cobertura de la mitad y tanto de la población. Si hay 7.700 millones de personas en el mundo, el 70 por ciento debería estar protegido y no está. No es cierto que haya una protección de toda esta población. Hay zonas en África, hay zonas en América y que todavía la gente no recibió ni la primera dosis. Lo que estamos viviendo ahorita que está ocurriendo en China es algo realmente que es digno de ver y que sea una enseñanza. El lema de la República Comunista China fue cero COVID y ellos agarraron, hicieron confinamiento y confinaron a toda su gente. Los encerraron por semanas y por meses, aunque pasen hambre y eso lo dice el régimen y se cumple. Pero estamos hablando de poblaciones que tienen millones, hay mil millones de habitantes. Las condiciones de hacinamiento, ahí no se puede hacer ni tranchamiento social, ahí no se puede usar como las vacunas de ellos que las han puesto, no han tenido una cobertura importante y pusieron las vacunas chinas de ellos que no tienen buena cobertura contra el Omicron, el Delta y el variante B de la Omicron. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están empezando otra vez. Están como en cero. Estuvieron tan resguardados, tan resguardados, tan resguardados, que se aislaron del mundo y ahora cuando tratan de ponerse en contacto con el mundo, se están enfermando, infectando y el sistema sanitario en China no se da abajo y eso va a ser realmente étrico. Ahora, ellos hasta ahorita tienen su frontera cerrada, pero sabemos hubo unos juegos de invierno y fueron online, no se dieron. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar China cerrando sus fronteras y eso? ¿Qué pasa cuando las abra? ¿Qué va a pasar con el resto del mundo, verdad? Que no esté protegido. Entonces, a nosotros nos tiene que preocupar lo que le está pasando a ellos, no solamente por preocupación de que nos podamos enfermar, sino por caridad cristiana, por solidaridad, por apoyo. Igualmente nuestros venezolanos, que ya muchos de la población, yo no sé decir cuántas personas vacunadas hay en Venezuela, eso yo creo que no lo sabemos nadie, pero por lo menos uno ya ha recibido dos dosis. Está demostrado que la vacunación es el método más efectivo para poder frenar y eliminar la enfermedad. Es vacuna. El hecho de que uno se enferme y tenga anticuerpos no garantiza que esos anticuerpos sean eternos o permanentes. Se ha visto personas que se han enfermado dos y tres veces después de cuatro o seis meses, porque la inmunidad por la enfermedad no es tan duradera como se esperaba y por la vacuna tampoco, porque la vacuna ya vamos por el tercer refuerzo. Entonces, una enfermedad que realmente necesita que se siga administrando vacunas y hay que tener acceso a las vacunas y los primeros que deberían estar trabajando por eso es el gobierno y lamentablemente no es así. No hay desarrollo de vacunas en Venezuela, no hay desarrollo de medicamentos tampoco. Allí la gente pues es consiguiendo lo que el vecino le puede dar o trayendo de afuera a precios, verdad, que son realmente impagables y existe también el manejo económico y existe la parte de salud que el que no tenga los recursos para hacerlo no tiene como como ir a un hospital o una clínica privada y las casas se está habilitando servicios médicos en las casas que están dolarizados y aquello es realmente costosísimo. Es lamentable y tétrico la situación en Venezuela y en Venezuela no hemos salido del COVID, menos, venimos más atrás que en Estados Unidos. Entonces, el mensaje es que tenemos que seguir tomando las previsiones de tratar de disminuir las reuniones colectivas, tratar de mantener el distanciamiento social, el uso de la máscara, el lavado de manos, protegerse las personas susceptibles, las personas de tercera edad. Hay que buscar la forma de vacunarlo. Tenemos que tomar conciencia que esto todavía no se acaba. Doctor, antes de concluir, usted hablaba sobre esa medicina casera. Esto me recuerda un evento del pasado año en el que cuando comenzaron a generarse algunas posibilidades de vacunación, se corrió con una premisa de manera oculta. Existían estos consultorios para suministrar vacunas como cierto privilegio, unas vacunas de las que se desconocía la cadena de frío a la cual atravesaban, poniendo en riesgo o la certeza de una falsa inmunización. Ahora, con sorpresa, vemos cómo la unidad de delitos informáticos precisa la aprehensión de una mujer que estaba vendiendo a través de las redes sociales uno de sus riñones. Doctor, la desesperación, la desesperación de los venezolanos, más allá de las cifras de lo que este delito puede estar involucrando a desesperados de nuestro país que puedan comercializar con sus órganos. Para explicarle un poco a aquellas personas que puedan estar pensándolo, de que puedan vender alguna pieza de su humanidad a cambio de unos miles de dólares en este peligroso mercado. Bueno, eso es algo que tiene una profunda connotación ética, moral, personal, individual también. Ha existido la Organización Mundial de la Salud, lo fomenta y hubo una reunión en el 2007 que fue que marcó realmente una pauta en la cual existe la forma voluntaria de donar órganos. Uno está en la facultad y en la capacidad de donar órganos. Esos son protocolos que existen y guían ahorita a nivel mundial. Hay más de 98 países que ya aceptan eso. Personas que tuvieron un accidente, personas que donan en vida sus órganos, personas que prestan para hacer trasplantes a familiares. Eso existe como algo altruista, algo que no tiene fines de lucro. Eso lo único que tiene es la idea de ayudar a otros. Si nosotros vemos en un año se hicieron 85 mil trasplantes de riñones y es solamente un 10 por ciento de la necesidad. Se necesitan riñones, las unidades de diálisis no aguantan. O sea, es un acto médico noble y altruista el hecho de donar órganos. De allí hablar del comercio de órganos. Ya estamos hablando de cuestiones delictivas, así como hablamos de comercio de niñas, así como hablamos de trata de blanca, así como se habla de esto, de personas que las que las atracan, las matan y les sacan los ojos, o les sacan un riñón. Eso no estamos hablando de que eso sea algo que se pueda hacer permitido. Eso tiene que ser muy cuestionado. Y además, esas son piezas que necesitan una conservación, unas medidas sanitarias, una serie de pruebas que son costosísimas y son de laboratorio sofisticado para ver cómo se la histocompatibilidad, que no se infecte. O sea, eso no es así. Entonces, una persona por desesperación no puede estar vendiendo su cuerpo a pedacitos. No se puede prestar a eso. Y en vista de la desesperación de la gente, muchas inescrupulosas en las guerras se ven, ¿verdad? En los países que tienen movimientos del delictivo organizado, en lo que podemos verlo en Colombia se habla también, en Chile, en Perú. O sea, existen, ¿verdad? Personas dedicadas precisamente a eso. Ahora, la respuesta es combatirlo 100% y no prestarse ni permitirlo y denunciarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Sobre todo eso último, denunciarlo. Si tan efectivas son las redes sociales para cercenar la libertad de expresión de algunos voceros políticos que su mensaje es cuestionado por los editores de esos medios alternativos en las redes sociales, entonces también es necesario regular esos mensajes donde están todavía al aire y se comercializa no solamente con eso, sino con trata de personas, porque eso ocurre tanto en Twitter como en Facebook y en otras plataformas. Doctor, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. A la orden siempre, ¿verdad? Te felicito por tu audiencia. Por favor. Y me pueden seguir en estos temas en Instagram, arroba Leopoldo Córdoba Romero, que estamos permanentemente preocupados y pendientes de la salud de nuestra gente. Seguro que sí. Soy uno de sus seguidores en su larga lista, doctor. Hasta la próxima. Conversábamos con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. Él es médico pediatra. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.